Hola, en este video vas a ver un breve contexto de la filosofía presocrática y sus principales autores, para que así estés en posibilidad de entender en los videos posteriores, el desarrollo de la filosofía en la antigua Grecia, así como cada uno de los autores más importantes de este periodo, de manera concreta y profunda, abarcándose así toda la filosofía griega. La filosofía griega nace en las ciudades griegas del Asia Menor, Jonia, a partir de las primeras reflexiones de los presocráticos, centradas en la naturaleza, teniendo como base el pensamiento racional o logos. Logos, es un término que deriva del griego y que significa la palabra en cuanto meditada, reflexionada o razonada, y que también puede ser entendida como pensamiento. El objetivo de los filósofos presocráticos era encontrar el arché, o elemento primero de todas las cosas, origen, sustrato y causa de la realidad o cosmos, mediante una explicación racional. La búsqueda de una sustancia que permaneciera permanente, intacta frente al cambio, convirtiéndose la búsqueda de la esencia frente a la apariencia, de lo universal frente a lo particular lo que posteriormente sentaría las bases de las posteriores explicaciones filosóficas. Los primeros filósofos de este periodo fueron monistas, esto es, buscaban un único principio o fundamento material de la realidad. Para Tales de Mileto, el primer filósofo según Aristóteles, el agua era esta materia primordial, basado en el descubrimiento de fósiles de animales marinos tierra adentro y en que el agua es fundamental para la nutrición y el crecimiento de cualquier ser vivo. Fue un filósofo, matemático, geómetra, físico y legislador griego. Vivió y murió en Mileto, polis griega situada en la costa Jonia, en la actual Turquía. Aristóteles lo consideró como el iniciador de la escuela de Mileto. Tales de Mileto es también reconocido por romper con el uso de la mitología para explicar el mundo y el universo, cambiándolo en su lugar por explicaciones naturales mediante teorías e hipótesis naturalistas y considerado el iniciador de la especulación científica y filosófica griega y occidental. Anaximandro, consideró que era lo ilimitado o indeterminado, a esto lo nombró a Peyron, a partir de lo cual se van produciendo los opuestos de la naturaleza, en primer lugar, lo frío y lo caliente. Se le atribuye también una carta terrestre, la medición de los solsticios y equinoccios, trabajos para determinar la distancia y tamaño de las estrellas y la afirmación de que la Tierra es cilíndrica y ocupa el centro del universo. Para Anaximandro, el principio es lo a Peyron, es decir, lo indefinido, indeterminado e ilimitado. Lo que es principio de determinación de toda realidad ha de ser indeterminado, y precisamente lo a Peyron designa de manera abstracta esta cualidad. Lo a Peyron es eterno, siempre activo y semoviente, esto es, que se mueve por sí mismo. Este es inmortal, indestructible, no engendrado e imperecedero y de él se engendran todas las cosas. Todo sale y todo vuelve a la Peyron según un ciclo necesario. De él se separan las sustancias opuestas entre sí en el mundo y, cuando prevalece la una sobre la otra, se produce una reacción que restablece el equilibrio según la necesidad. Para Anaximandro, la materia primordial era el aire, un principio neutral como el a Peyron, pero con propiedades. El aire, afirmaba, se transforma en las demás cosas a través de la rarefacción y la condensación. Se denomina rarefacción al proceso por el que un cuerpo o sustancia se hace menos denso. La rarefacción genera el fuego, mientras que la condensación, en tanto su contrario, genera el viento, las nubes, el agua, la tierra y las piedras, a partir de estas sustancias, se crean el resto de las cosas. Pitágoras sostuvo la tesis de que, todas las cosas son números, lo que significa que la esencia y estructura de todas las cosas puede ser determinada encontrando las relaciones numéricas que expresan. Pitágoras se inscribió además en la tradición sofista, sosteniendo la novedosa idea de la inmortalidad del alma y de la posibilidad de la transmigración del alma humana después de su muerte a otras formas animales. El sentido general del término sofista se corresponde con el de charlatano-malabarista conceptual. Se conoce como sofista al experto en retórica que, en la antigua Grecia, se dedicaba a la enseñanza del sentido de las palabras. Los sofistas eran un grupo de filósofos de la antigua Grecia que enseñaban principalmente retórica a cambio de dinero. Heráclito, por su parte, trató sobre el devenir sensible del universo y postuló la razón, logos, como principio regulador de este devenir, en tanto en cuanto unifica los opuestos. Fue un filósofo griego presocrático nativo de Efeso, ciudad de Jonia, en la costa occidental del Asia Menor, en la actual Turquía. La obra de Heráclito es completamente aforística. Un aforismo es una sentencia que pretende expresar una idea de manera concisa, coherente y en apariencia definitiva, el aforismo acota un pensamiento de forma precisa. Fue conocido también como el oscuro de Efeso y el adivinador debido a que su estilo remite a las sentencias del oráculo de Delfos y reproduce la realidad de manera ambigua y confusa, usando el oxímoron, la antítesis y la paradoja para dar idea de la misma. El oxímoron, dentro de las figuras literarias en retórica, es una figura lógica que consiste en usar dos conceptos de significado opuesto en una sola expresión, que genera un tercer concepto. Dado que el sentido literal de oxímoron es opuesto, absurdo, por ejemplo, en la frase un instante eterno, se fuerza al lector o al interlocutor a comprender el sentido metafórico, en este caso, se trata de un instante que, por la intensidad de lo vivido durante su transcurso, hace perder la noción del tiempo. Por su parte, la antítesis es una oposición entre dos términos contrarios o complementarios. Siendo que la paradoja o antilogía, es una idea lógicamente contradictoria u opuesta a lo que se considera verdadero a la opinión general. En la retórica, se trata de una figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones o frases que implican contradicción. La paradoja también permite demostrar las limitaciones de la comprensión humana. Para Heráclito, la realidad está en perpetuo cambio, cada opuesto tiende hacia su contrario, en un proceso con orden y medida, según el Logos. Al modo de sus predecesores, concibió al fuego, siempre vivo, como principio o fundamento del universo, aunque entendiéndolo como una imagen del perpetuo devenir, más que como elemento material constitutivo de todas las cosas. Por el contrario, para Parménides de Elea la realidad es una e inmutable. Parménides fue un filósofo griego. Nació entre el año 530 a.C. y el año 515 a.C. en la ciudad de Elea, colonia griega de la Magna Grecia en el sur de Italia. Por lo que podemos deducir a partir de los testimonios conservados, el poema de Parménides representa una revelación divina dividida en dos partes. La primera trata de la Vía de la Verdad, donde se ocupa de, lo que es, o, ente, y expone varios argumentos que demuestran sus atributos, es ajeno a la generación y la corrupción y por lo tanto no es engendrado y es indestructible, es lo único que verdaderamente existe, con lo que niega la existencia de la nada, es homogéneo, inmóvil y perfecto. La segunda trata de la Vía de las Opiniones de los Mortales, donde trata de asuntos como la constitución y ubicación de los astros, diversos fenómenos meteorológicos y geográficos, y el origen del hombre, construyendo una doctrina cosmológica completa. Para Parménides existe el ser, mientras que no existe el no ser. Establecido esto, el cambio o devenir resulta imposible si no existe el no ser, cuya imposibilidad es demostrable a través de la lógica. Sus argumentos a favor de esta tesis fueron retomados por Platón para justificar su división de la realidad en dos ámbitos, el ámbito ilusorio del cambio y el ámbito real de la permanencia. También Aristóteles rescatará de sus argumentos los tres principios fundamentales de la lógica y el arte de los razonamientos. Parménides entendía la razón como la facultad humana de pensar o razonar, como el medio para descubrir las propiedades esenciales del ser, un ser, que es uno, inmutable, indivisible, increado, imperecedero y homogéneo. Para Parménides confiar en los sentidos nos conduce por la vía del engaño y del error, esto es, la vía de la opinión. Lo que verdaderamente es, es el ser, y como es, solo nos puede ser revelado por medio de la razón. Posteriormente, algunos filósofos comenzaron a buscar más de un fundamento de la realidad. Entre estos filósofos pluralistas se destacó Empédocles. Este fundó la doctrina de los cuatro elementos, que perdurará en la filosofía de la naturaleza hasta el siglo XVIII, agua, fuego, tierra y aire, a partir de los cuales los principios movientes, el amor y el odio, componen todas las cosas. Por su parte Anaxágoras, sostuvo que todo está compuesto de diminutas partes a las que se denominó homeomerías, ordenadas por una inteligencia llamada NOS. Los atomistas constituyeron la escuela pluralista más importante, con gran influencia en la física post-aristotélica. Sus fundadores, Leucipo y Demócrito, concibieron la realidad compuesta de dos tipos de espacios, uno vacío y uno lleno que sería la materia. Este último está compuesto de átomos, que, como su nombre lo indica, son partículas indivisibles. Todas las cosas visibles están compuestas de átomos unidos entre sí, debido a sus distintas formas. Pero estas uniones no se producen sino al chocar según movimientos azarosos en el espacio vacío. Próximo video, en el marco de la filosofía de la Antigua Grecia se tratará la filosofía griega clásica, sofistas, Sócrates, Platón y Aristóteles. Para ver más videos de historia, mitología y filosofía visita mi canal en la descripción del video. ¡Gracias!